La serie Narcos México es una producción mexicana estadounidense que cuenta con tres temporadas de 10 capítulos cada una. La primera temporada inició en 2018 y en sus inicios se pensaba como una cuarta temporada de Narcos, que habla sobre el narcotráfico en Colombia, pero después la producción decidió centrarse únicamente en México. Esta temporada 3 de Narcos México está actualmente disponible en Netflix. Esta tercera entrega está situada en la década de los noventas, en la guerra que se desarrolla después de la división del imperio que había construido Miguel Ángel Félix Gallardo, protagonizado por Diego Luna en las dos primeras temporadas. Podemos seguir de cerca la historia del Señor de los Cielos, de la familia Arellano Félix, el Chapo y los Narco Junior, un grupo de jóvenes adinerados de la clase alta que sirven al cártel principalmente por diversión, y las demás familias y miembros involucrados en este negocio. Hay que tomar en cuenta que la serie está inspirada en eventos reales, sin embargo, algunos personajes, eventos, escenas, nombres, incidentes y lugares fueron modificados con propósitos dramáticos. Esto ayudó a la serie para que fuera contada de la mejor manera y a su vez fuera entendible. Algo que se puede apreciar en la serie son los fragmentos reales de los acontecimientos que sucedieron en México. Esto ayuda a dar mayor contexto y entendimiento a la narrativa. Gracias por ver el video.